Buenas noches, Chele. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo están? Vengo oficialmente, ¿verdad?, a despedirme de aquí, ¿verdad?, de la comuna, ¿verdad?, porque, pues sí, de la comuna capitalina, y gracias a todos por venir, Chele. Allá estaba sentado yo en el Láminas Verdes cuando me llegaron a levantar, yo ya estaba algo a mona, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad?, enfrente, dando la cara, ¿verdad?, para que después no digan que uno no da la cara por el pueblo. Aquí estamos, Ricky, ni modo, fracasé, soldado caído, paté el cable, Chele, paté el cable, ando como una semana ya de gira, en Zumba, Chele, entonces ahorita algo hecho mierda, me tengo que ir a zampar un alcoholazo, Chele. Buena onda, pero gracias por venir a los que les dimos la feria ahí para que se pusieran camisas de otros partidos, buena onda, Chele. Pues sí, el apoyo ahí está, vámonos, si potas, que ya no aguanto, peligroso, si me caigan, hey, ¿ustedes qué putas nacen aquí, que no son del PDC? A la mierda, me, no jodan, por bueno, ya no me están aplaudiendo, va, te dieron los cinco barras a vos, de los diez, va, chivo, esperame, si potas, que me voy a ir de osito, vivo, vivo, si potas, que agarrame, si potas, me voy a caer, si potas. Hola, mages, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos a todos, yo me eché un par de pirrias ayer con Neto también, y por eso me vine a ampar aquí a la fuerza, al despacho de la mera Verge, verdad, de Nayiquin Bukele, aquí estamos, miren, desde el despacho, no, no van a, yo sé que lo que los envidiosos van a decir que es montaje, pero no, maes, no es montaje, maes, ay, ando algo afónica, maes, porque ayer estuvimos cantando un karaoke con Neto, nos hicimos algo afija, verdad, pero aquí estamos, y solo quería saludarlos y mandarle un saludo a presidente de la república, Nayiquin Bukele, a decirle que siga haciendo las cosas como la está haciendo, yo aquí también ando algo surumba, verdad, porque Neto me mandó algo, algo surumba de ayer también, Neto ayer estaba algo a Monkis, pero no le importó, y así se subió a hablar acá, y ahora ando, donde, donde la gente esa es la que le pagó para que se pusieran las camisas del PDC, de arena, y otras partidas simulando como que apoyo con él, pero al final valió ocho hectáreas, verdad, nadie le creyó con esa gran cara, cara de a mona que andaba, andaba, porque andaba a bolos de madre, andaba turbo a monas, entonces la gente mejor decidió darle la espalda, por eso. Les saluda Rodillas de Gallo, y estamos acá en el evento de Neto Mason, y podemos ver que hay barriada aquí con camisa verde, supuestamente del PDC, y con camisa supuestamente de Nueva Gidad. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué anda haciendo por aquí usted? No, como nos dieron, nos dieron que nos iban a regalar unos tamales, y unas pupusas, ¿a qué andaban? ¿Y esa camisa que le dieron? Y la camisa, ahí no la regalaron también, pero como yo, hambre, es lo que ando, ¿verdad? Ah, le van a regalar pupusas y tamales. Sí, es así, nos dijo el maestro que nos dio las camisas, ¿verdad? Yo, pasando, iba allá de las 41, me he bajado, y ahí, pues, iba, cinco bolas, cinco bolas también, pues, los tamales y las pupusas para llevarlos a la casa. Ah, hasta que paloma, la vergüenza, entonces. Muchas gracias, entonces, Hipota. Gracias a usted, y usted también anda regalando algo, ¿quién algún par de dolaritos ahí que nos pueda dar? Estamos aquí disponibles, ¿verdad? Aquí nos prestamos nosotros, ¿verdad? Y...